Lo que descubrieron con este Fersanchus hacían testaferros a los cuales se les cambiaba el DNI por esos que necesitaban transexuales que cobren por cuestiones que en realidad usaban con alteración de nombres, apellidos, DNIs y demás. De ese modo fue como idearon diferentes estafas mientras tenían la obligación de atender cuestiones que yo tenía que llevar a cabo. Entonces los tipos fueron a un negociado donde hicieron esas cosas y se afanaron un montón de guita. Esa era la cuenta donde había varios escritores y demás y varias personalidades de la política que aparecían dentro de la lista esa que el propio Juan Cabandie vio donde aparecía Fersanchus poniendo travestis. Así que son testaferrismos dentro de la maraña del saqueo. Por eso es que todos se volvieron gay friendly de golpe. Y todos los machistas son muy feministas de golpe. Así fue como se instaló a Macri en el gobierno. Aunque usted no lo crea señora.